Hubo acción en el karting provincia de Córdoba el fin de semana, se corrió el gran premio Miguel Ángel Fruman en el kartódromo Héctor Luis Pirín Gradassi en Colonia Carolla y hubo presencia catamarqueña, estuvieron los hermanitos María Pía y Felipe Aragón. Vamos a hablar con ellos y de paso los conocemos y también a su papá Damián, les damos la bienvenida virtualmente a esta mesa de trabajo. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. A ver, no los estamos viendo todavía. Ahí está, ahora sí. ¿Cómo andan? ¡Qué lindo trío! ¿Todo bien? Bien. Bien, contentos. Bueno, a ver, voy a arrancar por María Pía. Vamos a arrancar por la... Primero las damas. Primero las damas, exactamente. Primero las damas. Bueno, María Pía, ¿cómo estuvo esa experiencia provincia de Córdoba haciendo lo que te gusta? Contanos un poquito. Sí, estuvo lindo. Estuvimos provincias de Córdoba. Yo estaba poniendo en la categoría junior. Y bueno, ahí íbamos de a poquito, a ver, vamos mejor. ¿Cuántos años tenés? Once. Once. ¿Y hace cuánto que te dedicas a esto del karting? Desde fines de 2018. Mirá. ¿Y por qué se te dio por empezar a correr en karting? ¿Hubo ahí alguna, no sé, como una herencia familiar? ¿Te fuiste alguna vez a ver y te gustó? ¿Cómo fue eso? Eh, mi papá compró un karting para mi hermano y bueno, yo también quise probar. Claro. ¿Y esta fue tu primera experiencia fuera de la provincia? Eh, no, yo había corrido en otros lados. Ajá. ¿Y hay mucha diferencia por ahí con las carreras que tuviste en tu inicio en el 2018 acá en la provincia de Catamarca? Sí. ¿Te gusta viajar, digamos? ¿Te gusta ir a competir afuera? Sí. Bueno. Felipe, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Vos cuántos años tenés? Nueve. Nueve. ¿Y hace cuánto que te dedicas a esto del karting? ¿Hace cuánto que papá compró el karting? En 2018. Ajá. ¿Y cómo estuvo el fin de semana en la provincia de Córdoba esta competencia? ¿Te gustó? ¿La pasaste bien? Sí. ¿Era lo que te esperabas? Sí. No está muy convencido, ¿eh? Está bien. No está muy convencido. ¿Te hubiese gustado, qué sé yo, por ahí hacerlo, crees que te hubiese gustado hacerlo mejor? ¿Te sentís conforme? Conforme. Conforme, perfecto. Tranquilo. Damián, buenas noches. Bueno, el padre de esta dupla, Cartinera, ¿cómo estás? Buenas noches, todo bien. Contento. Contento con los chicos el fin de semana en la provincia de Córdoba. Bueno, ¿cómo fue esa logística, no? Para poder llegar a esta competencia en tiempos bastante complejos, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que desde que empezaron los chicos, en el equipo empezamos aquí en la provincia y de a poquito fuimos a Santiago, después fuimos a La Rioja. Los chicos tienen un poquito de experiencia de salir afuera. El año pasado íbamos a empezar a correr las rotas nacional y nos agarró el tema de la pandemia. Así que quedamos con todo armado. Y este año empezamos a partir de febrero, empezamos en Carolla también. Y bueno, nos vamos, vamos a medida que la pandemia nos deja correr, estamos participando. Es una linda experiencia. Claro. Damián, ¿cómo te va? Buenas noches. Contame un poquito cómo lo vivís, digo, cómo vivís la pasión con los nenes, porque si bien le compraste el carting para el chango, por decirlo así. Para Felipe. Para Felipe. Y bueno, se te terminó ahí nomás. Pía dijo, yo también quiero. Y me imagino, ¿lo vivís de la misma manera con los dos? Es todo un tema, te digo, ¿no? Porque la verdad que no lo teníamos pensado comprar dos carting. Pero bueno, es algo muy lindo porque lleva su esfuerzo, pero lo pasamos en familia, estamos todo el fin de semana en familia. Nos acompaña siempre la mamá, la otra hermanita. Y bueno, vamos paso a paso porque son chicos y ellos los disfrutan. Y uno como grande de afuera también. Hay momentos lindos y los que no son tan lindos también hay que ir aprendiendo. ¿Hay alguien en la familia que corría carting? Damián, ¿vos lo hacías antes? No, 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 no. La verdad que no. Fuimos a ver, o por trabajo, fuimos aquí al cartódromo de Payahualco y bueno. Se dio. Hicimos probar para ver que empiece a hacer algo lindo. Veíamos que los chicos trabajaban de los carting y jugaban todos. Y veíamos las familias como todas unidas. Entonces, nos gustó. Mirá vos qué bueno. Muy familiero, digo, este deporte. Hoy en día. Claro, todo lo que es el folclore del carting. Claro, el carting en sí, ¿no? Porque no tan solo la competencia, sino eso de poder compartir. ¿Y sos de exigirle a los chicos o ellos son muy exigentes? ¿Se reniegan cuando compiten y no les salen las cosas o lo disfrutan más? Mira, cuando recién empezaron, se disfrutaban un poquito más. Hoy, a pesar que tienen su preparador, sus dos preparadores, son los que lo van guiando y le van enseñando. La verdad que yo voy aprendiendo junto con ellos porque no teníamos experiencia en el tema. Claro. Sergio y Leo Beruccini son los que desde un principio le están enseñando y son los que lo hacen practicar y lo que, bueno, son los que llevan adelante todo esto porque si no, no podría ser. Pero bueno, es un aprendizaje. Lo que estamos viendo ahora, correr la Gran Nacional, es diferente. La verdad que es otra cosa. Entonces nos tenemos que ir acostumbrando. Claro. Damián, Juan es mi nombre. ¿Cómo estás? Buenas noches. Ya lo voy a saludar a los chicos. Bueno, Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, bien, contento. Contento porque te veo feliz, te veo... No hay nada más lindo que acompañar a los hijos en alguna disciplina deportiva. Es verdaderamente fantástico. Pero lo primero que te quiero preguntar, ¿vos sos de Catamarca o estás radicado en Catamarca? Estoy radicado en Catamarca. Ya hace varios años. Varios años. O sea, digamos ya un catamarqueño más. Totalmente, sí. La verdad que sí. Pero, ¿de qué provincia sos? Soy de Santiago. De Santiago. Bueno, ahora déjame conversar con María Pía porque le quiero preguntar a María Pía. Y en el barrio, María, ¿cómo te tratan los vecinos? Volvés de Córdoba con una actuación extraordinaria y... Bien. Te saludan, te piden autógrafos. Te soy sincero, la verdad, son muy calladitos por ahí de decir lo que hacen o a dónde van y dejan de hacer. No son muchos de demostrar nada. Bueno, ya le vamos a hacer entrevistas más seguido. No, no, ya lo van a conocer los vecinos. Lo van a conocer. Hola, Felipe, ¿cómo está? Bien. ¿Quién anda más fuerte, Felipe o María Pía? Eh, María Pía. María Pía. Son distintas categorías, este... María, ¿no? Sí. Corren en distintas categorías ustedes. Sí, estamos en diferentes categorías. Ajá. ¿Y entrenan juntos? Eh, sí. Muy bien. ¿Y ahí compiten entre ustedes o no? A ver... No. Chicos, ¿y cómo es un día de entrenamiento, digamos? O sea, ¿qué les hacen hacer los preparadores? ¿Llegan, por ejemplo, al lugar y cómo es? Cuéntenos un poquito eso. Eh, llegamos, preparan los karting y andamos, descansamos y así andamos. ¿Me lo tienen cortito con la alimentación también o todavía no? No, todavía no llegamos a eso. Todavía tienen los permitidos. Claro. La verdad es que con esto de la pandemia estamos un poquito limitados con el entrenamiento. Mm. Eh, incluso con el circuito que tenemos aquí en la provincia. Claro. Eh, son karting que andan muy fuerte y por ahí nos limita la forma del circuito que tenemos aquí. Claro. Hay una parte del circuito que nos traba mucho. Entonces, por ahí se nos rompen los emplealles de los motores. Y, bueno, negamos mucho. Así que, para entrenar tenemos que ir a Santiago. Ah, mirá, mirá. Bueno, menos mal que no les queda tan lejos tampoco, ¿no? Digo, se puede ir. Bueno, pero, pero, Damián, ahora, eh, con la vuelta de la actividad deportiva, seguramente ustedes también van a tener que presentar un protocolo y van a poder, este, habilitar el cartódromo para que vayan a trabajar un poquito. Sí, no, no sirve. Seguramente lo, lo, lo van a habilitar pronto. Eh, no sirve, pero lo que te comentaba que por la forma del cartódromo. Estamos muy limitados para, para andar con los motores que corremos. Claro, para la preparación. Los motores directos y sufren mucho aquí en el cartódromo. Claro. ¿En qué, en qué categoría esa es la que corren los chicos? Eh, Felipe, en la Micromax. Sí. Y María Pía, en la Juniors. Este año, eh, la pasamos a la Juniors. Ajá. Porque, eh, hasta el año pasado corrieron en la misma y teníamos todo armado. Nos agarró pandemia y, bueno, quedamos con todo el equipo armado para correr y... Claro, por eso que se tienen que ir a Santiago. Claro, claro, claro. ¿Y qué? ¿Cuántos centímetros cúbicos, Damián? Son 125. Ah, ah, son potentes. Y va, y por ejemplo, bueno, el de María Pía va con otra clase de brida, otro radiador, escape, entonces lo que va, va cambiando las velocidades. Claro, claro. La verdad que cuando corre María Pía no la paso muy bien porque va muy fuerte. Claro, la sensación, ¿no? Cuando te toca verla del otro lado del alambrado, bueno, o de las gomas, debe ser una adrenalina media compleja. Sí, se sufre por ahí. Sí. Y la mamá, ¿y la mamá qué dice? La mamá, ¿qué opina a todo esto? Y bueno, primero, como toda madre, no le gustaba. Me imagino la cara de la madre cuando le caíste con el primer karting para Felipe. No me quiero, siete añitos tenía Felipe, no me quiero ni imaginar. Sí, sí, la verdad que sorprendida primero. Pero bueno, después, gracias a Dios, a pesar que andan fuertes, son muy pocos los riesgos que hay o los accidentes que hay. Entonces, uno medio que se va confiando y se va adaptando. Claro. Sí, sí. Pero lo mismo, la pasás mal detrás del alambrado. Sí, sí. Hasta el momento de llegar. También, ¿cómo estás? Muy buenas noches para vos, para María Pía, para Feli. André Olmedo los saluda. En todo deporte, obviamente, hay un gasto que se realiza con los elementos que se utilizan. ¿Cómo es el caso del mantenimiento, en este caso, con respecto al karting? La parte económica, ¿no? ¿Es pesadita? Sí, mira, nosotros, la verdad que con lo que estamos yendo afuera, estamos haciendo el Nacional, tengo un gran apoyo en lo que es del equipo, de lo que es el Sergio Competición, porque es un proyecto que estamos haciendo y a todos, lo estamos haciendo con mucho esfuerzo. Me están dando una mano enorme. Y bueno, después tratar siempre de ver la forma, de poder ahorrar, de poder ahora conseguir una ayuda de deporte. ¿De la provincia o de la capital? Ah, de la provincia. Sí, de la provincia, sí. La verdad que, bueno, a pulmón lo vamos haciendo siempre entre nosotros. Y bueno, uno se priva de algunas cosas, pero bueno, hay que darse el gusto y poder llevarlo a los chicos. ¿Cuándo es la próxima competencia, Damián? A mediados de agosto. Bien. ¿Dónde va a ser? ¿Ya está confirmado dónde va a ser? No, todavía no. Todavía no. Bien. Está Sergio Morea, que puede ser o Sunchale o Trenquelau. Ah, Sunchale-Santa Fe y Trenquelau en Buenos Aires. Felipe y María Pía, ¿hacen algún otro deporte aparte del karting? ¿Les gusta otro deporte? Sí, por ahí hacemos bici, bicicleta, mountain bike. Ajá, está bien. Y ahora les voy a preguntar algo, le tapemos los ojos a los papis. ¿Cómo andan en la escuela? ¿Qué onda eso? De 10, de 10. Pero así despacito, si quieren. Porque al final se acaba el karting. Damián, estoy hablando con los chicos. Por favor, te lo pido. María Pía, Felipe, háganme con el pulgar para arriba si en la escuela andamos bien. Perfecto. Ahí está. Me quedo tranquila. Que le costó a Felipe. A Felipe le costó un poquito levantar el dedo. Que le costó a Felipe. Pero si no anda bien en la escuela se acaba el karting. Bien, Damián. Bien ahí. Che, Felipe, tiene cara de que le gustan los videojuegos, Felipe. ¿Jugás a los videojuegos, Felipe? Sí. El Fortnite. Preguntarles si conoces el Fortnite. ¿Conocés el Fortnite? Sí. ¿A qué jugás? ¿A qué jugás? ¿Jugás a juegos de karting así o no? En agua. A veces de auto. Ah, de auto. O sea, igual su alicar. Claro, está. Está con los autos. Está con los autos. Bueno. Hinchas de boca, Felipe, ¿no? Sí. Qué gracia. ¿Y para la tía? También. También. Bien, bien, bien. ¿El papá también o no? Sí. Che, y me parece que anda la mamá por ahí también, ¿no? Veía que ustedes miraban así para... Me parece que anda la mami también por ahí. Alguien nos está haciendo reír. Me parece que alguien nos hace reír ahí atrás. Sí, lo que pasa es que... Que bueno, a ella siempre... No le gusta figurar, así que está... Entendí todo, no te preocupes. Chicos, un placer, la verdad, conocerlos. Bueno, ojalá que sigamos, ¿no? Que sigamos conversando, que sigamos haciendo otras notas. Y cuando sean famosos, cuando los dos sean famosos, sean los más importantes del país y compitan a nivel internacional, acuérdense de estos botineros, ¿no? Que algunas veces les hicieron una nota vía videollamada. Feli, María Pía, un gusto conocerlos. Damián, te felicito por tus hijos y ojalá que ande todo bien. Les mandamos un abrazo grande. Muchísimas gracias. Lo único que queremos es, bueno, es agradecer, sobre todo, bueno, a la familia y lo que es a Sergio y a Leo Belluccini, que nos dan una mano enorme. Perfecto, ahí está el agradecimiento y los saludos entonces. Gracias, chicos. Un beso grande a la familia. Un abrazo. Dale. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí estaba. Damián, María Pía y Felipe Aragón charlando con nosotros, contándonos un poquito acerca de esto del karting y demás. Damián, María Pía y Felipe Aragón charlando con nosotros. Damián, María Pía y Felipe Aragón charlando con nosotros. Damián, María Pía y Felipe Aragón charlando con nosotros. Damián, María Pía y Felipe Aragón charlando con nosotros.